5 Remedios Caseros para el Dolor de Muelas que Realmente Funcionan ¿Alguna vez pensaste en cuáles son los peores dolores que se pueden sentir? Piensa en ello por unos segundos, seguro a más de uno se le habrá venido a la mente el dolor de muelas. Es que definitivamente, este se encuentra en el top 10 de los peores dolores que puede llegar a sentir. El dolor de muela es bastante común, puede surgir por diferentes causas, ya sea por infecciones, brucismo, trauma dental o la razón más conocida, las caries. Siempre recomendamos acudir a un especialista para determinar las causas y llevar a cabo el mejor tratamiento. Aún así, en este video, te brindaremos 5 remedios caseros que funcionan para disminuir el dolor, que te ayudarán mientras acudes al odontólogo o para complementar tu tratamiento. Y antes de empezar con estas soluciones caseras, cuéntanos en los comentarios en qué ciudad te encuentras para enviarte un saludo en otro video. Y en el lugar número 1. Sal y pimienta. Tanto la sal como la pimienta son consideradas antibacterianos naturales. Además, el principal activo de la pimienta es la piperina, que ayuda a disminuir la inflamación, que en muchos casos son la causa del dolor. Para usarla, solo requerirás de una cucharada de sal, media de pimienta y un vaso de agua tibia. Mezcla los ingredientes y enjuaga tu boca, poniendo énfasis en la parte afectada para que el dolor disminuya. 2. Ajo. El ajo es una maravilla y conocido por sus propiedades antimicrobianas e inmunostimulantes. Estudios han señalado que los derivados del ajo demuestran efectos antimicrobianos contra patógenos periodontales y cariosos, lo que podría combatir las causas que generan el dolor de muela. Para mantener su principio activo, conocido como alicina a niveles óptimo, lo mejor para fines medicinales es usarlo crudo. Este se suele colocar directamente en la muela afectada o en forma de pasta, mezclando el ajo machacado con aceite de oliva y sal, la suficiente para hacer una pequeña cantidad de pasta que irá sobre la muela adolorida. 3. Clavo. El clavo es ampliamente usado como una especia. Tiene como compuesto activo el eugenol, el cual tiene propiedades calmantes para el dolor dental. Es capaz de adormecer el área. En un estudio del año 2015, pacientes que fueron sometidos a una extracción dental, colocaron eugenol en las encías y sintieron menos dolor e inflamación. Puedes usarlo en forma de aceite. Aplicar unas cuantas gotas en un algodón y colocarlo sobre el área afectada. Pasado un tiempo, agrega unas 7 gotas de aceite de clavo en un vaso de agua con un poco de sal y enjuaga tu boca con esta mezcla. 4. Hojas de guayaba. Las hojas de guayaba es un remedio natural para las infecciones bacterianas. También posee propiedades antiinflamatorias que son capaces de ayudar con el dolor y con otras afecciones como llagas en la boca. Cuéntanos en los comentarios si alguna vez has usado las hojas de guayaba y para que las usaste. Mastica hojas de guayaba tratando que el jugo de la planta llegue a la zona afectada. Otra opción es agregar 5 hojas de guayaba y sal en agua hirviendo. Deja reposar y cuando esté tibia, realiza encuagues. Puedes hacerlo con regularidad para aliviar y prevenir el dolor de dientes crónico. 5. Cubos de hielo. El hielo es usado frecuentemente para desinflamar y adormecer la zona adolorida. Un estudio encontró que masajes con hielo para el dolor dental disminuyó el dolor hasta un 50% en la mayoría de los pacientes. Puedes agregar varios cubos de hielo en una tela y colocarlos en la mejilla en donde se encuentra la muela adolorida. No se recomienda colocarlo directamente en la muela afectada, ya que esta estará sensible a las altas y bajas temperaturas. Deja actuar hasta que el dolor disminuya. Esta ha sido nuestra selección de remedios efectivos y lo mejor es que puedes conseguirlo fácilmente en tu hogar. No olvides mantener buenos hábitos de salud bucal para prevenir caries. Visita periódicamente a tu dentista, sobre todo si tienes dolor. Y así llegamos al final de estos remedios caseros. Si te gusto este video, deja una calificación del 1 al 10 en los comentarios para saberlo. Y además te pedimos compartirlo para que llegue a muchas más personas que puedan necesitar esta información. Muchas gracias. Te invitamos a descargar nuestro libro 50 alimentos que sanan el cuerpo según la ciencia. Te dejamos el link en la descripción. Comparte este video con todos tus amigos y familiares y visita nuestra página web de todoensalud.org para más información sobre el cuidado de la salud.